Música Que bueno que están con nosotros En una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión Un compendio ponderado De las informaciones más importantes Que han quedado en el nivel nacional E internacional Hasta este momento Leo Vielo y Edmundo Ledesma Más que complacidos de compartir con ustedes La actualidad ¿Qué tal? Bueno, primero saludarte a ti Y ver que estás bien, no hay que preguntártelo Entonces saludar a los televidentes ¿Es un principal? Así es Solo te falta una asignación de recursos Una aproximación Te estoy siguiendo Pero es bueno soñar, ¿verdad? Pero claro, claro Te estoy siguiendo porque estuve con ustedes en la mañana En Diálogo Urgente Y saludos para ver que Castillo Desde aquí a todos los televidentes Esa hora de la mañana Entonces estamos aquí hoy jueves Yo no sé qué es lo que pasa Porque tú ves que como que Está muy cercano el color verde en estos días Ah, por el origen del campo El origen del campo Es por el campo Y además la esperanza Verde esperanza Pero bueno, hablando de política Oh, tan rápido En el día de ayer Porque hoy tenemos invitados Y tenemos temas Que tenemos que atacar rápidamente Para que el público Esté al tanto Al día O sea que tú Bien informado Usted es igualito que luego Agüero Cuando hay gente que está lleno Le van a quitar un pasajero Rápido Rápido Mira En el día de ayer Vi un comentario Del colega Gilbert Guzmán Me llamó tanto la atención Ese comentario Que yo llamé Entonces A una de mis fuentes En el PLD Para determinar Si esa interesante Información Que reveló En el día de ayer El colega Rítero Gilbert Guzmán Era verdad Y me confirmaron Que sí Que es verdad ¿Y qué fue Lo que dijo El colega ayer? Que en el día de ayer Creo que en horas De la tarde Hubo una reunión De varios miembros Del comité político Unos 12 O 13 14 por ahí Y hubo Un enfrentamiento Por el tema De las alianzas Ustedes saben Que el grupo De la OTAN Digamos Los Eh Miembros De Del comité político Tradicional Los más viejos Están de parte De acuerdo Con la alianza ¿De quién hablo? Alejandrina Cristina Francisco Romarante Baré Entre otros A Fadul Y entonces Andrés Navarro Y los Nobles miembros Del comité político Que responden A Danilo Medina Están En contra En contra De la alianza Pues Supuestamente Se Cardeó Tanto La discusión Que Iba a haber Un enfrentamiento Entre dos A nivel de darse Golpe Se pusieron Los guantes La suerte Que por supuesto Como es normal Los dirigentes Que estaban ahí Tanto de la banda De la OTAN Como De El lado De Danilo Medina Se interpusieron Y evitaron El enfrentamiento Porque Los miembros De la OTAN Están convencidos De que Si no hay Una alianza El PR El PLD Va a sucumbir Va a quedar Muy mal parado ¿Qué me dice? Señores Yo no se lo pregunté Lo que me dijo Que yo lo voy a decir ahora Me lo dijo Él mismo Él dijo Me dijo Miren Mira El mundo Es que en realidad Este grupo Que es leal A Danilo Está respondiendo A los intereses Como es normal De Danilo Medina Y Danilo Medina Tiene una alianza Con Luis Abinader E Hipólito Mejía ¿Cuál es la alianza? ¿Y cuál es el convenio? Debilitar Al PLD Para que no sea opción Y evitar Y evitar La alianza Para que tampoco Leonel Fernández Tenga la oportunidad Como ya he dicho En otras ocasiones Ahora me lo dijo Un PLD Que yo Como es natural No voy a decir su nombre Pero miren Cuenten con que me lo dijo Hay una alianza Un convenio Entre Hipólito Mejía Luis Abinader Y Danilo Medina Para debilitar Al PLD Para que no sea opción Y tampoco Y también evitar La alianza Entre la fuerza Del pueblo Y el PLD Para que tampoco Leonel Fernández Tenga oportunidades Como él sabe Que el PLD Ahora mismo Bueno Él está medrando Para que no tenga Ningún tipo de oportunidades Todo el mundo sabe Por qué Todo el mundo sabe Cuál es la situación Jurídica De Danilo Medina Aunque no lo hayan Llevado el banquillo De los acusados Pero todo el mundo sabe Que por los que están Sometidos a la justicia Y algunos Están incluso Que guardan Prisión preventiva Y otros Prisión domiciliaria Todo el mundo sabe Que estamos hablando Del anillo Político El que gobernó Con Danilo Medina Y que además Sus hermanos También están Sometidos A la justicia Y parece que Definitivamente El convenio Es ese No me toques A mí Y manejate Con los temas Judiciales Pero además Mi informante Del PLD Me dio otra información Una vez más Van a sacrificar A Domingo Contreras Fíjate que Le pusieron A Leiva Giovanni Leiva Que no tiene Ninguna Ningún Ningún tipo De posibilidad De ganarle Unas internas A Domingo Contreras Pero A Leiva han puesto También al Ex ministro De educación A Andrés Navarro Solo que Para sustituir A Francisco Javier Entonces se hizo Ese acuerdo Distinto Ok Andrés Navarro Fíjate que Realmente Al ver Está acercado Ahora está Dique Roberto Rodríguez Marchena En el caso De comunicación Pero ¿Qué ha significado Eso? Nada Peor está Si Si de acuerdo A Abel Martínez La política De comunicación Era mala Ahora que está mala De verdad Ahora que es Mala Bien mala Pero Para terminar En torno A la Información Que me dieron Me confirman Que ciertamente Le pusieron Giovanni Leiva Y que se está Medrando Para que Domingo Contreras No tenga Ningún tipo De posibilidad Y mucho más Que todo Parece indicar Que Carolina Mejía Va a volver A ser la candidata A la alcaldía Por el Distrito Nacional Entonces Una vez más Domingo Contreras Va a ser Vendido Por Danilo Medina Va a mandar A votar Como lo hizo Así como Puso a perder A Roberto Cercero Porque Oigan bien Solamente Si hubo una traición Por una traición Fue que Roberto Salcedo Perdió En el 2016 Fue En el 2016 Porque no es verdad Que faltando Una semana Yo creo que faltaban Tres días Cuando publicaron La última encuesta Galo Y otras más Usted le llevaba 15-20 puntos A David Collado No es verdad Que a menos que haya Una traición Interna Interna En el PLD David Collado Le iba a ganar A Roberto Cercero Mentira eso Ese cuento Que tragan a otro Lo vendieron En las negociaciones Que todo el mundo Sabe que hacen Porque no hay que verla Para saber que Danilo Medina E Hipólito Mejía Son socios Y que incluso Esa negociación El intermediario Para lograrla Fue precisamente Hipólito Mejía Cuando fue a visitar A su amigo A su amigo Danilo Medina Mira Vamos a cerrar Vamos a resolver Tu problema Judicial Vamos a cerrar El paso A Lionel Que está subiendo Y que es Tu archienemigo Es nuestro Archenemigo Porque Casualidad Gozada la vida El archienemigo De Hipólito Es Lionel Y también De Daniel Medina Entonces Lamentablemente Lamentablemente Si me lo dijo El que me lo dijo Tiene esa información Todo parece Indicar Que El comité Político Del PLD Está enterado De esa negociación Y que entiende Perfectamente Por qué Los Nobles Miembros Del comité Político Que responden A Danilo Medina Porque Quien no sabe Que por ejemplo Alexi Por decirte Alguien Que Andrés Navarro Quien no sabe Que responde Danilo Medina Que Alexi La antigua No responde Danilo Medina Por decir dos Pon a Dante Que Dante Responde Danilo Medina Todo el mundo sabe Que están ahí Porque Danilo Medina Dio la orden De que votaran Por ellos Para él Tener el control Del comité Político ¿Verdad? Para poder En todo caso Enfrentar Bueno Enfrentar A A A A A A A A Algunos De los que Pueden Brillar con Luz Propia Y que Por su Carrera Dilatada En el PLD Tienen Derecho A opinar Bueno El caso Es Que Como Todo parece Indicar Que Los miembros Del comité Político Que Están Enterados De la Negociación Entre Luis Sabinader Y Puerto Mejía Y Danilo Medina Busca Cerrarle El paso A Leonel Fernández Y cerrarle El paso A su Candidato Que es Abel Martínez No es de casualidad Que Que ha Habido Tanto Hierro Y Tantas Equivocaciones En El manejo De la Campaña De haber Martínez No es de casualidad Que ha Pasado Todo eso Se Avisora Posiblemente Si no hay Una adecuada Negociación Otra Estampida Y yo Ya estoy Viendo Que Varios Miembros Del comité Político Se van A jartar Con J Se van A jartar De la Jugada De Danilo Medina Y van A Migrar Para Otro Partido Posiblemente Para La Fuerza Del Pueblo Y lo Que Puedan Para el PRM Es Posible Que Una Cantidad Importante De Los Miembros Del Comité Político Se van A ir De Ahí Posiblemente Se vayan Para La Fuerza Del Pueblo Porque No Van A Tener Cabida En El PRM Y Los Dirigentes Medios Que Son Candidatos A Senadores A Diputados A Regidores Alcaldes Que El PRM Está Interesado En Conquistar Todo el Mundo Sabe Que Comprar Y Que Precisamente Danilo Estaría Propiciando Eso Se van A terminar Yendo Para El PRM Y El PLD Va A terminar Sacando Menos De Un 10% Va A haber Un Descalabro Por Ese Manejo Irracional Es Ese Un Amplero Bonito Manejo Bañoso Bueno El Mundo Solo Pensando Para Finalizar Esos Intereses Particulares Una pena Yo Tengo Todo está Ofreciendo Datos Muy Interesantes Yo Anoche Llamé A una Persona Al Comité Central Del Partido De la Liberación Dominicana Que Ha Tenido Una Opinión Disidente Con Esa Corriente Que Hay Que De Alguna Manera La Encabeza Danilo Medina Y Chali Mariotti De No Alianza Entonces Hay una Serie De Relatos Que Se Producen Y De Que Pudiera Producirse La Persona Muy Optimista Me Dice Que Están Marchando De Que De Todavía La Posibilidad De Alianza Y Habría Que Confirmar Esto Pero Sé Que Hay Indisposición Incluso Tengo Información De Que En San Juan Aun Cuando Es Una Reserva Hay Disgusto Incluso De Parte De Ramón De La Rosa Y De Su Hijo Que Es Candidato Cínico Injusto Frente Al Comportamiento Del Partido Y Que Dirigentes Importantes Lamentan Que Un Proceso De Alianza Que Les Interesa Este Siendo Contravenido A Propósito Entre Las Situaciones De Hoy Ya El Informe Admitido Se Publicaba Ayer Un Periódico Que El Diputado Domingo De León Me Parece Que Es De La Zona Loal Carrizo Pedro Obrán Y Siguiente Renunció Del Partido De La Liberación Dominicana Para Pasar A La Fuerza Del Pueblo Y Ya Veo Hoy Una Foto En La Que Leónel Fernández Lo Recibe Se Vaticinaba Que Iba A Ser Juramentado Al Margen De Todo Esto Todo Apunta Que Va Haber Deserciones Importantes En El Partido De La Liberación Dominicana Y Que Se Van A Producir Mayores Adhesiones A La Fuerza Del Pueblo A Propósito De Lo De Santo Domingo Yo Creo Que Ha sido Muy Conflictivo Para Muchos Dirigentes Del Partido De La Liberación Dominicana Que Quizás En Su Momento Un Momento Más Oportuno Vieron Producir Manifestaciones De Renuncia Que Es El Caso De Domingo Contreras Lo Que Se Hizo Con Domingo Contreras Para La Elección Del Vente Fue Imperdonable A Domingo Contreras Lo Vendieron También A Domingo Contreras Se Le Dejó Solo En La Campaña Incluso Un Acto Político Fundamental Que Él Hizo Para Manifestar Sus Inquietudes Y Sus Intereses En El Palacio De Los Deportes Me Parece No Apareció Una Autoridad Importante Nunca Y Lo Que Se Producía En Desplazamiento De Las Figuras Más Trascendentes Aquí Era En Santo Domingo Oeste Prácticamente Una Buena Parte Del Equipo De Domingo Contreras Se Juramentó Fuerza Del Pueblo Y Se Esperaba Que En El Momento Oportuno Lo Hiciera Él No Lo Hizo Pasó A Ser Miembro Del Comité Político Estuvo En Algunas Reuniones Con Peña Guava Como Parte De Esos Propósitos De Unidad Hasta El Punto Que Incluso Yo He Tenido Información De Que En Los Reportes De Medición De Simpatías En Santo Domingo Él Ha Sido Afectado Por El Hecho De Falta De Contacto Y De Tener Cercanía Con La Gente Y Apoyo Y Recordar Esto De Que Una Buena Parte De Su Equipo De Apoyo Y Seguramente En Otro Proyecto Rafael Paz Ha Ido Incrementando Su Apoyo Y Su Trabajo En El Orden Interno Se Sabe Que El Presidente De Esa Organización Y El Secretario General Conjuntamente Con Las Personas Que Más Le Siguen Y Que Logró En La Ampliación Del Comité Político Justamente Tener Esa Posición Y Se Manifiesta Pero Llama La Una Persona Tan Cercana Como Cristina Lizardo Comité Político Y Hay La Versión También De Que Simón Lizardo Igual Y De Buena Parte Del Comité Político Tal Como Francisco Javier Todo Lo Que Piensan Alejandrina Germán Y Varios Varios Dirigentes Importantes Y Sobre Todo En Los Cuadros Medios Miembros Del Tantos Miembros Pero Evidentemente Están Esas Fuerzas Tu relata De una Relación Y De un Compromiso Del Que Yo No Dispongo Salvo Que Todo el Mundo Sabe La Profunda Amistad Que Tienen El Y Don Hipólito De la Que Yo Estoy Convencido Si Por Ser San Juanero Lamentablemente Es Del Conocimiento Del Grado Irracional Vuelvo A repetir La Palabra De Resentimiento Y De Orgullo De La Familia De La Familia Esto Que A M Me Han Llegado Información Que La Posición De Yomayra Su Hermana No Es Tan Radical Como La Del Presidente Pero Evidentemente Es Un Equipo Y Lamentablemente Se Está Produciendo Esa Realidad En El Partido De La Liberación Dominicana Y Mientras Tanto El Gobierno Está Aceitando Todos Los Recursos Como Para Acelerar La Compra Vulgar Que Disfrazada De Conquista De Alcardes Peledeístas Y Han Estado Materializando Los Diferentes Puntos Ahora Con El Debido Rechazo En El PRM Y Las Indicaciones Que Se Dan De Protesta Que Dicen Los PRM Estas Que Han Tenido Aspiraciones Que Ellos No Aceptan Por ejemplo Ahí En Tamboril Hay Un Problema No Incluso Un 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 Verdadero Juego Que Se Vio Porque En Definitiva La Reunión Esta De Las Ocho Hora Terminó Aprobando Los Procesos De Alianza Pero En La lectura Del Documento Hay Que Ver Como Lo leyó Al revés Yo Creo Que Solo Un Ejercicio De Esta Cuestión Del Chapulín Colorado Fue Lo Que Hizo Un Hombre Tan Conocedor Del Idioma Y De La Ciencia Que Leyó Un Texto Al revés Como Charlie Mariotti Con toda la confusión Tú Pones En El Tapete Un Tema Importante Que Tiene Que Ver Con Lo Que Destacaste De La Carta aquella El PLD Está Jugando Con Fuego El PLD Está Jugando Con Fuego En Aquel Momento De La Reunión Cuando Se Aprobaron La Alianza Fue Básicamente Por La Presión De Aquella Carta De Prácticamente Todos Los Que Son Candidatos ¿Eh? Alcaldía Senaduría Diputación La Regiduría Que En Terreno De Juego Cuál Es El Posicionamiento Real No Las Pendejadas Que Tú Dices Por Los Medios De Comunicación Para Confundir Tú Saben Cuánto Están En El Que Sabe Que Lo Que Hay Entonces Definitivamente El PRD Se Está Buscando Quedarse Con Un Cascarón Con El Nombre Del Partido Y Pasar A Ser Otro Partidito Bisagra Más Como Lo Es Por Ejemplo El Partido Reformista ¿Saben cuánto Está El PLD En Bonanno Me dijo Ese miembro Del Comité Central 13% Y Eso Se Está Reflejando En Los Pueblos Y Entonces Los Aspirantes Que Saben Con Todas Las Garras Que Está Operando El Gobierno Están Convencidos Por Acuerdos Que Tienen Unos Y Otros Que La Forma Fundamental De Enfrentarse A Una Gestión Gubernamental Frenar Eso Creo Que Le va A Generar Consecuencias Difíciles A La Dirigencia Del Partido A Propósito De Este Proceso Electoral Pero Bueno A Lo Mejor Daniel Medina Ahora Quiere Actuar Como Decía Guido Que Actuaba Miguel Vargas Maldonado Él Quiere Un Partido Pequeño Para Hacer Grandes Negocios Vamos A La Pausa Enfrento